De hecho, por mi formación de ingeniero, yo había hecho en la industria del petróleo una carrera de especialización. Cada día me estaba especializando en temas mucho más específicos. Pero cuando llego a Linalde me doy cuenta que este mundo empresarial es mucho más que la especialización. Es decir, un directivo naturalmente tiene que tener conceptos de finanzas, conceptos de gestión humana, conceptos relacionados con el tema de la dirección comercial, de política de empresa, que yo como técnico no tenía. Empecé a encontrar la importancia no solamente de entenderlos, sino de aplicarlos. Y esa discusión, esa argumentación que se daba con mis compañeros a través de la metodología del caso y el análisis de los mismos casos me hicieron ver la importancia de, digamos, asimilar todos estos nuevos conceptos que antes no reconocía.